Nos venimos a comer chilates Una familia ¿Qué pediste de ahí? Nuegado ¿Muegados? Mi esposa también tiene tu... ¿De qué es eso? Un huegado de huevo Un huegado de huevo ¿Y tú Gabriel? Elote, peñada y nada A huevo Y aquí está el veterano Lleva a huevo Lleva a huevo Lleva a huevo ¿Qué pediste de ahí papi? Eso, tocote Toreja 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 El chilate Lo pedimos así porque Estamos en la segunda planta Estamos en la segunda planta Le voy a enseñar las cradas Es un lugar Mira la crada Mira la crada Tasa lleno Esa calle la que la lleva al cementerio general Y la que la cruza del boulevard de los héroes y esta calle que está acá es la que llevaba hace años en el cine Iberia para arriba y aquí vengase a disfrutar chilate y va a haber la segunda planta así que aquí nos venimos a comer chilate aquí como la tradición es que la gente está allá es casi que por referencia así que aquí nos quedamos comiendo chilate en Santanita Santanita